El nuevo ministro de justicia, Wilson Ruiz, realizó visitas sorpresa en algunos de los centros de traslado de protección preventiva en Bogotá, donde encontró hacinamiento, múltiples quejas y malas condiciones de salubridad. Así se encuentra la UPJ de la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de Bogotá. No queremos más, estamos más sin nada. La comida está llegando muy dañada. Y varios de los centros de reclusión temporal. A pesar de que somos personas privadas de la libertad, tenemos unos derechos que se nos están vulnerando. En ellos es evidente el hacinamiento. Mire, ahí estamos haciendo la necesidad. Aquí no tienen baños. No tenemos baños. Hay 140 reclusos para siete baños. El ministro aseguró que dará prioridad a esta situación. Estamos tratando de crear más cupos para ver cómo empezamos a trasladar tanto a los sindicados como a los condenados, para que tengan las mejores condiciones de hacinamiento y todo. Los privados de libertad aseguran que con la situación de pandemia y aislamiento, completan hasta siete meses sin recibir visitas. Que nos den un derecho de socializarnos y mostrarle a la sociedad que somos útiles. Aquí hay personas que se enferman y no llega una ambulancia. O si se llega, llega, o sea, no sé cuántas horas después. Habemos muchas personas que hemos estado con síntomas de COVID. Tenemos un baño y es casi al lado de los hombres. Aquí nadie tiene absoluta privacidad de nada. En estos centros, incluso, hay una mujer con cinco meses de embarazo. Yo estoy embarazada con un alto riesgo y no me han dejado hablar con nada. Yo no he tenido posibilidad de contactarme con él ni nada. Otra de las mujeres privadas de libertad cuenta que perdió a su bebé a los tres meses de embarazo. La verdad no sabía que estaba en embarazo. En esos días que yo tenía como sí, pedí que por favor me hicieran una prueba. A mí me llevaron, tenía tres meses. Resulta que como no me pudieron sacar, hubieron citas de las cuales no me sacaron de acá mismo. Entonces yo perdí siete citas de las cuales no me pudieron tener un tratamiento. Mi hijo salió con hidrocefalia y después me tuve que practicar un aborto voluntario. En las próximas horas, el ministro de Justicia posesionará al nuevo director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad encargada de brindar la alimentación adecuada a los privados de la libertad.